hola chicos hoy vamos a ver qué es esto de movimiento relativo que puede ser una de las causales por el cual ustedes se pasen a freestyler a freestyler de freestyler al qlc ahora yo estoy abriendo el easy trivia para que veamos bien que como este tema del movimiento relativo a ver así para que lo vean ustedes también ponemos freestyler acá lo tenemos si ustedes debería empezar a verlo ahora lo ven en vertical porque puse el monitor en vertical no sé me gustó la onda de poner el monitor en vertical bueno en freestyler tenemos movimiento relativo algo así vamos a venir acá si vieron mi vídeo de pan y teal del panel acá vamos a ponerlo todo ahí por ejemplo esto que tenemos acá en esta posición que tenemos en el easy trivia en la realidad es casi imposible que tengamos los bin así tan perfectamente derechitos siempre hay que subir uno bajar otro así esta flechita nos da movimiento relativo que lo vamos a ver ahora vamos a ver el movimiento relativo primero vamos a ir moviendo por ejemplo en la realidad seguramente vamos a mover uno más para abajo otro más para arriba un poquito más para acá y así porque es o sea las imperfecciones de la estructura y el colgado y capaz que la como se llama esto el el tema de las morsas capaz que una es más larga una más corta la otra más larga no va a quedar en el easy trivia si bueno algo un poco mejor que esto pero no va a quedar algo así y aparte me viene re bien para aplicar el movimiento relativo ahora si yo muevo este punto vamos a moverlo con este si quieren como ven se mueve pero no pierde como su posición inicial o sea yo empiezo a mover acá como ven se mueve todo pero respetando el punto que yo les di ahora si yo aprieto acá estas tres dos flechitas y son movimiento absoluto se llama y si yo aprieto acá todos los bin en este caso son bin se van a ir a el punto que voy a marcar ahora como ven eso tenemos ahí el tema de acá es que ni acá bien o sea estos son como unos efectos unos shape que tiene de los de los de movimientos ni acá ni acá vamos a ir a preparar ni acá tenemos la opción de marcar que sea relativo el shape que querramos hacer pasemos por todo más o menos por todo como ven no tenemos forma de ponerlo relativo ahora cerremos todo esto y vamos al qls que qué pasa en el qls que pasa en el qls vamos a cerrar el easy3view bien vamos a abrir el qls plus que rápido que abre una velocidad de esto vamos a cargar el sharpie que ya acordémonos que teníamos 6 yo guardé el proyecto en el easy3view así que no tengan problema pero me equivoqué de me equivoqué de en el formulario me equivoqué 6 agregamos vamos a hacer algo medio rápido vamos a podríamos total vamos a armamiento relativo vamos a modificarle dos valores y que lo aplique a todos los los sharpie en este caso quiero que esto esté siempre al full y esto también o sea la intensidad y como no lo vamos a ocupar ahora y ahora sí vamos a abrir el easy3view para que ustedes vean porque si no no van a ver un carajo ahí yo lo estoy abriendo en otra pantalla no se hagan problema ustedes ahí le puse que arnett y para que ustedes lo vean windows capture vamos a cerrar esto un segundo estoy haciendo un quilombo para que lo vean bueno no me lo no me lo quiero tomar parece no importa se los voy a mostrar acá vamos a poner user mode creo que ahí ya tenemos los bien prendidos me parece a mí para asegurarnos vamos a hacer una escena esto va a ser una posición 1 vamos a cargar todos los sharpies y a uno le vamos a dar que se ponga por acá ahí ya está ahí lo están viendo atrás ustedes y vamos a darle ahí esta va a ser la posición 1 voy a hacer control c voy a copiar voy a hacer una posición 2 vamos a venir más para atrás por acá ahí está ahí tenemos dos posiciones ahora vamos a hacer un efecto van a ver la forma rara que hago el efecto van a decir este loco está repasado vamos a ponerle 20 y 20 ahora si yo hago el efecto miren lo que hacen lo hace ahí qué mal pero acá tenemos esta opción que se llama relativo que el movimiento sea relativo bien lo voy a dar que sí y le voy a poner fx y ahora me voy a la consola virtual voy a hacer tres botones en uno vamos a poner ya saben la posición 1 en otro la posición 2 y en este el efecto vamos a darle play y ahí tenemos el efecto pero recuerden que lo tenemos relativo así que si yo pongo posición 1 va a ser el efecto ahí o sea donde está la posición 1 mira como ahí está y va a empezar a hacer ese círculo ahí donde está la posición 1 vamos a sacar la posición 1 y vamos a la posición número 2 o sea que ahí a partir de ahí va a ser el efecto también sería lo mismo vamos por ejemplo modificar la posición número 2 y vamos a decirle que por ejemplo este sharpie lo muevo un poquito más por acá vamos a sacarle el ciego porque no veo nada de lo que estoy haciendo le sacamos el ciego lo muevemos para acá este lo muevemos para allá que sería un poco lo que la realidad no nos va a dictar digamos porque es imposible 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 de ya les digo colgar todos los sharpies de una manera que quede como el easy-triview nos puede que a muy muy cerca pero nunca igual y lo que queremos nosotros más yo supongo lo que ustedes quieren es que quede igual ahora dependiendo de dónde está cada móvil no va a ser el movimiento ahí como ven no hace movimiento dependiendo cada móvil ahí están hay no haciendo movimiento si nosotros tendríamos en vez de relativo relativo sería que sacando este relativo tendríamos absoluto van a ver qué pasa yo voy a poner a usted vamos a activar la posición 2 pongo efecto pero directamente va a ir ahí a donde está el movimiento donde yo lo hice predeterminado bueno chicos esto sería que es bien el movimiento relativo si bien acá en el qlc por ejemplo no tenemos fan es muy fácil hacer un fan en realidad a mí me gusta más hacerlo a mano pero tenemos esta gran opción que es es movimiento relativo espero que le haya gustado y bueno unense al grupo de telegram por las dudas si no saben cómo es le voy a mostrar rápidamente voy a telegram web vienen acá la lupita ponen adriel tutos adriel tutos entran así ponen o en su celular o en donde quieran tac ponen unirse y ya se unen una papa nos vemos chicos que tengan buenos eventos vamos a ver